¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están bitercitos y bitercracks? ¿Cómo me les va el día de hoy? Por acá por mi parte todo bien, todo bonito. Bastante emocionado por todo lo que Garena ha estado trayendo al juego estos últimos días. No, tú no, tú decepcionaste. Sin duda, ahora sí como que vale la pena seguir jugando, invirtiéndole tiempo y viéndole el juego, ¿no creen? Ya que como siempre digo, el que Garena innove o nos escuche, siempre nos dará una mejor experiencia dentro del juego y eso importa bastante. Así que para el video del día de hoy deseo traerles un top de 5 veces en las que Garena nos escuchó como comunidad y eso sí da felicidad el saber y el ver en este video. Y es aquí donde te dejo una propuesta decente. Si crees que por fin Garena nos escuchó en este mes con todo lo que verán en el video, deja tu buen like y si eres nuevo, suscríbete. Para que así Garena nos siga escuchando y viendo por nosotros su comunidad de Latam. Así que una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Empecemos este video con una noticia que nadie se esperaba. Resulta que el tema de las recargas fueron olvidadas por completo en nuestra región de Latam. Tanto así que en otros lados si salían mientras que acá pues, bien gracias, ¿no creen? Pasaron demasiados meses y no salían esos eventos por acá. Lo cual para Latam, el evento de recarga doble de diamantes pues siempre fue una locura completa, debido a que muchos aprovechaban esas fechas para recargar de manera directa el doble de diamantes. Personas que no recargaban de manera seguida en el juego ahorraban siempre su dinerito para poder hacer el doble de recarga de diamantes y ahí sí meterle con todo. Pero de la nada esos eventos de doble de recarga desaparecieron en nuestra región por bastante tiempo. Hasta que llegó el día 28 de octubre, el cual de manera inesperada a Garena se le ocurre implementar en la página oficial de PowerStore la promoción de doble de diamantes. Sin duda una sorpresa bastante emotiva para todos nosotros dentro de la región de Latam. Un evento que hemos esperado ansiosos desde hace ya varios meses atrás y que en este mes llegó a darnos mucha felicidad a todos los que jugamos Free Fire y recargamos de vez en cuando. Un evento que llegó de la nada, Garena ni siquiera avisó que ocurriría. Sin duda, un evento que todo el mundo agradeció porque Garena al fin nos escuchó y nos trajo de vuelta el evento de doble de recarga que esperábamos con tantas ansias. Así que cuéntame, ¿cuánto fue la recarga que realizaste gracias a este evento? Yo por mi parte solo recargué mil diamantitos para poder tener los dos mil diamantitos bien bonitos ahí y poder regalar cositas a la comunidad. Pero cuidado, que siempre hay un gracioso que para arruinarte el evento que tanto esperaste este recarga sin diamantes y gasta tu única oportunidad de tener el doble. Mal, muy mal por esa parte. Aprovechando el gran evento que Free Fire nos trajo a Latam, pues con esos diamantitos de doble de recarga, ¿no? Tenemos la ruleta de la suerte, la cual como muchos ya deben de saber, trajo consigo el pase elite a nueve diamantes, mi estimado, qué suerte, ¿no? Bueno, si es que te tocaba a nueve diamantes, porque esta vaina sí que te estafa hasta por si acaso, ya que en algunas ocasiones, a algunos como a mí, les tocaba los nueve diamantes hasta el final y eso la verdad no le agrada a nadie. Pero bueno, lo importante aquí es que hubo el evento y además premios por nueve diamantes en 90% de descuento, 85% de descuento y bueno, ustedes ya saben el resto, ¿no? Felices todos, sin duda alguna, ya que gracias a ese evento pues me pude comprar las medallas del pase elite que bueno, no sé ni por qué compro medallas, pero si están en descuento las compro. Trajes buenos y sobre todo el short del carnicero que para mí es mi favorito de toda la vida dentro de Free Fire. Y bueno, el pase elite a nueve diamantes o a descuento pues para muchos aquí les sirvió demasiado, ¿no? Ahorrar tantos diamantes recolectando y cositas de lobby o qué sé yo aguantando los diamantitos que tenías desde hace meses atrás, pues te sirvió esperarlos porque el pase elite a nueve diamantes llegó en este evento y con eso también llegó las esperanzas de que Garena nos escuche como comunidad. Pero de verdad, gente, qué buena por parte de Garena el habernos traído tan buen evento. Y tras eso el premio de doble diamante, o sea, una ganga, mi hermano, una ganga. Si tú no recargas en esta ocasión pues no sé cuándo más vas a recargar, mi hermano. Y aquí la pregunta del millón y la que más llama la atención es la siguiente. ¿A cuántos aquí les salió de primera el pase elite a nueve diamantes? Como ya les dije, yo tuve que esperar hasta el final porque hasta el final me salió los nueve diamantes como recompensa. F en el chat por mí, gente. Quería venir a reclamarte algo. ¿Qué te ibas a reclamar? Lo siento, yo desde antes pido disculpas, perdóname, yo no con intención, yo de verdad lo lamento. No, 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 cabreado. Cabreado, demasiado cabreado. Loco, loco, me gasté mil quinientos diamantes, o en su madre. Y sabes, de esos mil quinientos me gasté a lo mucho, cien diamantes en actualizar, 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 actualizar. Porque estos pantalones que los tengo puestos, que se me marca el paquetuche, siempre me han gustado, loco, siempre me han gustado. Loco, le di prácticamente la vuelta a toda esa ruleta y el número nueve de los nueve diamantes me quedaron hasta el final. Hasta el final esos nueve diamantes, loco, la opción de los nueve diamantes hasta el final. ¿Qué crees a pendejado? Todo por ese pantaloncito. Sí, me gusta, sí. No, eres un desgraciado. No, mentira, 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 mentira. Y como pregunta del día, tenemos a Mari Lima, que nos comenta, ¿por qué Silocar no sube tantos videos? Oli, le voy a ser sinceros completamente, y seguramente esto también le pase a Viter. Y es que no es que no subamos videos tan seguidos, sino que cada vez es más complicado encontrar ideas para hacer videos. Por ejemplo, no puedes hacer un video de cinco razones por las cuales deberían quitar la doble vector. No, porque no son buenas ideas para video. ¿Y quién va a ver un video de cinco razones por las cuales deberían quitar la doble vector? Y sí, cada vez es más complicado hacer videos, por lo cual, tener una buena idea para un video y las ganas de grabar ese video se vuelven cada vez más y más estresantes, aunque no lo crean. Y con la llegada de nuevas series, y si ustedes las apoyan igualmente, como por ejemplo, en el video anterior de Viter, el de WHAT IF. Si videos como esos se apoyaran mucho y YouTube los recomendara, sería INCREÍBLE. Ya que así tendríamos contenido para subir todo el tiempo. Ya que contenido como el nuestro, cada vez es más difícil de hacer. No es lo mismo hacer un 5 cosas que Garena Free Fire ha hecho mal, a un pvp contra alguien de entrenamiento. Cada vez es más complicado. Y es la razón por la cual, ni yo ni Viter hemos subido videos tan seguido. Pero no se preocupen, cada vez vienen nuevas ideas, y seguramente van a tener videos muy seguidos en ambos canales, y muchas colaboraciones también. Así que sigan apoyando, y los que no lo hagan, ya saben para dónde se van. AL INFRAMUNDO. Aprovechando el máximo el mes de octubre y sus eventos, pues, nos encontramos con mejoras dentro de las agendas semanales, las cuales hemos pedido con muchas ansias desde hace tiempo atrás que se arreglen, porque las anteriores eran horribles, mi hermano. Eran horribles esas agendas semanales. Hasta que al fin Garena decidió darnos buenos eventos y por ende darnos una muy buena agenda semanal, pero ya finalizando octubre, mi hermano, finalizándolo. Lo cual a más de uno le alegró el día martes al ver esa tan linda agenda semanal, ¿no? Demasiado interesante estuvo. Para esta ocasión, en la última agenda semanal de octubre, Garena nos trajo una agenda con temática del Día de Muertos, donde como podemos observar para el día miércoles empezamos de manera impactante con la ruleta de la suerte y su pase élite en nueve diamantes, como había comentado en el puesto anterior. El día jueves, el regreso de una incubadora guerreros legendarios, el cual nadie pidió, pero igual se agradece y a su vez el evento caja del Día de Muertos, que también es otro evento que igual se gasta diamantes, pero lo importante es que hayan eventos, ¿no? El día viernes es una tienda misteriosa con trajes simpáticos y una recarga de alas dentro del juego, lo cual, bueno, para Rayedan está bien, igual se ve bastante bonito dentro. Pasando el día sábado con un evento para la M1887 llamado Ruleta Mágica Deslumbramiento Dorado, un evento bastante simpático, muchos acá ya deben de saber cuál es y que, bueno, no me salió, no me salió el traje, yo quería la pechera, yo quería la pechera, pero bueno, obtuve el arma. Y el día lunes con la llegada del nuevo pase élite Furol Infernal, el cual está mucho mejor que el pase de este mes, porque para ser sincero, el pase de este mes, muchos acá lo compraron como para tener nomás ahí el pintadito dorado dentro de los pases élite y no tener incompleto, ¿no? Y finalizando por supuesto el día martes con dos eventos distintos, uno donde habrá una pared blue bastante colorida y el otro donde habrá una Thompson de la suerte como evento principal. Y es aquí donde deseo saber, ¿cuál fue tu evento favorito dentro de esta agenda semanal? Pues para mí el evento de la ruleta de la suerte, donde como ya te dije saqué mi ser favorito de toda la vida dentro del juego. Otra de las veces en las que Garena nos escuchó e hizo bien fue en la actualización, donde como ya había comentado en un video pasado, el que se pueda guardar mejores momentos de las partidas era algo que todos pedíamos y que Garena lo trajo al juego en la actualización como había dicho. Es verdad que hay muchas cosas que se deben mejorar en esto, pero la idea es que ya está plasmada y ya está dentro del juego. Grabar tus partidas y poder guardarlas hace que el juego valga la pena, ¿no? Y más aún cuando es una idea que todos dentro del juego veníamos pidiendo desde hace ya varios meses atrás. La cosa aquí es ir mejorando poco a poco esta implementación y que con el tiempo pues guardar partidas sea algo mucho más deseado y algo mejorado, ya que como deben de saber, esta opción solo te permite guardar las partes en donde hiciste skills y no la partida completa. Porque seamos sinceros, muchos aquí al enterarse que habrá la opción de guardar partidas en Free Fire nos imaginamos que sería algo más o menos como Fortnite, donde guardabas las partidas y podías verlas desde diferentes ángulos, desde diferentes cámaras y podías hacer cosas épicas. Pero bueno, hay que acostumbrarse con lo que hay y agradecer también que nos hayan escuchado e implementado esta opción que todo el mundo pedía. Y otra vez me pregunto acá, ¿qué opinas de que Garena haya hecho caso a su comunidad trayera esta opción de poder guardar tus partidas? ¿Te gustó o no te gustó? Y como último, esto para mí es una de las implementaciones favoritas dentro del juego, algo que veníamos pidiendo desde hace ya bastante tiempo atrás. Y resulta que para la misma actualización decidieron implementar un nuevo modo de juego en duelo de escuadras, pero esta vez sería un duelo de 6 vs 6, el cual para ser sincero está bastante bueno, porque ayuda mucho a la práctica ya que el que existan dos jugadores más del equipo enemigo ayuda mucho a los reflejos, ayuda mucho a las tácticas y muchas cosas más que se pueden practicar en equipo, como para poder tener más experiencia en lo competitivo. Muchos dentro de la comunidad pedían un modo clasificatoria con 5 compañeros de equipo, o un modo duelo de escuadras con 5 compañeros en duelo de escuadras clasificatoria, pero tuvieron la magnífica idea de poner un modo de juego de 6 vs 6, lo cual para empezar está bien porque nos da esperanzas a que con el tiempo implementen esto al juego en general, lo cual pues es bastante épico y divertido. Sin duda alguna mi modo de juego favorito ya que en los directos todos los días hago salas de 6 vs 6 competitivos, esta es una de las formas en las cuales Garena ha escuchado a su comunidad trayendo este estilo de juego y modos, esperemos que con el tiempo se pueda implementar al juego online ya de verdad, a clasificatorias y duelo de escuadras clasificatorias también, lo cual ayuda mucho a quienes lo juguemos. Una de las pequeñas desventajas y esperemos arregle con el tiempo es en el que en muchos teléfonos este modo de juego se laguea o da problemas, así que esperemos en una próxima actualización se puedan mejorar los servidores. Y bueno, es aquí donde vuelvo a preguntar ¿Qué opinas de este modo de juego? ¿Te gusta más o prefieres el modo clásico de 4 vs 4? Y bueno, lo prometido es deuda y es por eso que para esta ocasión deseo enviar tres saludos especiales, el cual sería para Ángel Flash un seguidor bastante activo en mis directos de Buya. Muchas gracias mi hermano por todo el apoyo y sigue así con esas buenas vibras siempre. Te envío un fuerte abrazo y muchos éxitos en tu canal mi bro. Deseo también aprovechar para enviar un saludo a Androido y su primo Joftin que son fieles seguidores del canal, así que muchas gracias por el cariño y por siempre estar atentos y activos ahí. Mis buenos deseos siempre para ustedes. Los quiero mis compadres y espero hagan todos sus deberes. Y por supuesto un gran saludo para TheAaronGames, un nombre bastante picardo. Te deseo lo mejor, mi hermano, muchas bendiciones y un fuerte abrazo a distancia. Muchas gracias por todo el gran apoyo que me das y por siempre estar activo también. Te queremos mucho todos acá en Buya. Y si mi gente bella, estas han sido 5 veces en las que Garena escuchó a su comunidad y nos trajo unas buenas sorpresas, cosas que casi nadie esperaba que ocurrieran pero aún así Garena lo hizo por nosotros. Y es que sean sinceros, ¿quién iba a creer que Garena finalizando octubre nos iba a traer tan buenos eventos y a su vez un evento de doble recarga? Pues la verdad lo hizo y se agradece. Ya saben mi gente que si les gustó el video pueden dejar su buen like y compartirlo con sus amigos que tal vez no sepan qué cosas buenas hace Garena por nosotros y cuándo nos ha escuchado. Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia porque eso me ayuda bastante. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.